Solamente tú ¿Quién quiere practicar la coreografía? Bailando lentamente y tocar Solamente tú Con ese movimiento exactito Bailando lentamente y bailando Con ese movimiento exactito Con ese movimiento exactito Eso ¿Listos? Ok Solamente tú Con ese movimiento exactito Bailando lentamente y abocados Por una mesa como un fuego en la quina La tenemos Ya tenemos